En el primer episodio, no sé si se me olvidó contaros que todo de cómo empecé el periódico Montar y los inicios, etcétera, lo cuento en mi libro de autobiografía, el que estáis viendo en... no todo es blanco o negro. Bueno, publicidad aparte, voy a llegar a la pandemia. Soy autista, aunque digan la bañeza que no. Bueno, no lo he dicho nunca porque... a ver, ser gay y ser autista se nace. No lo dije nunca porque sabía que me iban a llamar tonto en la ciudad. ¿Y por qué la gente lo dije? Bueno, la gente lo dije y ya lo... pues por la Junta de Castilla y León. Porque la Junta de Castilla y León violó mi libertad y mi derecho, bueno, y los gobiernos de España, de Pedro Sánchez y Podemos. Bueno, violaron mi confidencialidad del secreto médico. Yo, hay cosas que no tenía por qué haber contado. Pero impusieron, a pesar de los dos metros de distancia de seguridad, impusieron de repente, de la noche a la mañana, la mascarilla obligatoria. Y, claro, por ser autista, me causa ansiedad. Entonces yo dejé claro que me acogía a la ley, a la norma, de que haya excepción para las personas autistas y TEAs. Entonces, como yo era autista y tengo certificado médico, o sea, que hay gente que lo ha negado, digo, coño, tengo certificado. Me acuerdo de una chica, cuando estaba yo presentando un libro, que le mandó por WhatsApp diciendo que yo no era gay ni autista ni... A ver, quien se acueste con miedo a la cama sabe si soy gay o no. Y lo de autista, yo, el médico de mi pueblo, mi médico de cabecera, le enseñé a Matías, datos médicos, pero ya que me he preguntado el otro, un certificado médico diciendo que las elecciones del año pasado, en febrero, me parece que fueron las de la Junta de Castilla y León, pues me tocó de ir de local y no fui, porque, claro, si yo en un sitio cerrado tenía que estar con mascarilla obligatoria, dos cosas que van mal, que me crean ansiedad. Otro día hablaremos del autismo, si queréis. La gente que me ha visto en los actos sociales ve que paso muy desapercibido y que me marcho antes, porque me agobian mucho, me da ansiedad, a mí demasiada gente me cuesta, y los actos sociales, pues, nos cuestan. Bueno, ¿qué paso con la mascarilla obligatoria que me desvío? Cosa de los autistas también, vamos por las nubes, por las ramas. Me acuerdo yo que escribí, escribí, porque, claro, hubo un momento que no te dejaban salir de casa. No te dejaban salir de casa el gobierno de España cuando nos encerró meses en casa, pero a mí me cobraban autónomos, o sea, la cuenta de la Seguridad Social me la descontaban cada mes. No dijo el Sánchez, eh, mira, he declarado el estado de emergencia que declaró el 14, pues el 15 ya, ya este, solo te voy a cobrar medio mes de autónomos. Digo, bueno, le daré 15 días. Pasaron 15 días, me cobró, pues si esto fue en marzo, me cobró abril. Y yo he encerrado en casa, me cobró mayo. Digo, ya. Y claro, yo si no tengo ingresos y tengo gastos, aunque sean solo las cuotas de autónomos a la Seguridad Social, se me quedaba la cuenta de números rojos. Porque yo, claro, yo tengo que pagar la luz, el teléfono, las facturas estas, te viene la contribución. No nos perdonó nadie el recibo, no nos perdonaron ni la ITV. Que nos podían haber dicho, mira, os regalamos dos meses, los meses que no habéis podido circular, no, no, nos cobraron el año, o sea. Y esto hubo quejas de los conductores, pero, bueno, pues a mí me llegaban gastos, pero no me llegaban ingresos, y entonces mandé cuatro cartas, tres o cuatro cartas, a gente que, o la que tenía yo más confianza en la bañeza, o que creía que tenía más amistazo. Y gente que se había anunciado de toda la vida fijos, en los cuatro extras, eran Talleres Alberto, el de la Citroën, Opel, el de General Benavides, Sara, la de Clínica Veterinaria de la Bañeza, siempre se anunciaba tres o cuatro veces. Palazuelo del Canto, antes de que Palazuelo fuese alcalde, yo me acuerdo de ir al local que tenía encima del Cusco, que también está cerrado ahora, bueno, encima de Calzados, pues, y siempre. Y me acuerdo que él fue hasta la Peña de la Sardina, o sea, Palazuelo del Canto, era una de las que me daba los cuatro anuncios al año, siempre que iba por allí, Palazuelo me los contrataba. Luego ya con el tema, esto lo dejó él, él se puso al alcalde y el negocio lo lleva a la mujer, y no sé a quién más mandé carta... Bueno, mandé tres o cuatro cartas diciendo, bueno, mira, soy autista, no os lo ha dicho a nadie, tengo la excepción médica y la mascarilla, no puedo salir a la calle, no puedo estar en aglomeraciones de gente, la gente se aglomeraba en la calle, porque claro, no te dejaban entrar a los comercios, había que entrar en la distancia dentro del comercio, pero entonces haciendo todo el mundo colas en la calle, esto era absurdo, me acuerdo yo de pasar colas en la calle, y un día lloviendo, a Palazuelo del Canto, esperando toda la mañana para que viniera ella, para que me contratase los cuatro anuncios al año, y me parece que no me contrató ninguno, porque le parecían caros 200 euros, digo, coño, que son 50 euros, que tenía que cobrar 60 o 70, pero estoy todavía cobrando lo de hace cinco años, y dije, contratame... Bueno, pues no me contrato. Yo con... Claro, llevo mascarilla para entrar, claro, con el agobio y la ansiedad que me pilla, no podía entrar mucho en los espacios con la... ¡Mascarilla de mierda! Y pedí sopitas, que me hicieron un favor. Bueno, de Clínica de Betel en la Bañeza no he salido nunca más, no me contestó, a la carta, me mandé una carta por correo, una carta ordinaria, normal, un sobrecito, escrita, y la de... Talleres Alberto me dijo, primero que no tenía dinero, luego que cuando pasase la crisis, y cuando se anunciase que iba a ser el primero con el que iba a contar, luego la he visto anunciada en más sitios y sigo esperando, o sea... No quiero hablar de que esto sea la solidaridad de la Bañeza, pero esto es lo que me pasó a mí estos últimos años con... a raíz de el tema este. Y... Joder, me cuesta. A ver, a mí no hay cosa que más terror me dé, que entrar en un negocio y pedir dinero. De hecho, yo prefiero que así aceleran el periódico sin publicidad, a tener que pasar por el mal trago de entrar a un negocio y pedirte algo. Pero, claro, el periódico vive y sobrevive de la publicidad que los negocios, gracias, gracias, nos brindáis altruistamente. Entonces, yo, por periodismo, es que me encanta llenar las hojas de noticias de arriba abajo y no pondría publicidad en ninguno. Pero, claro, de la publicidad sale el dinero de la seguridad social y de todos los gastos y facturas que tengo que pagar. Entonces, dependo de vosotros y de vuestros anuncios. Y os doy las gracias a todos los que os anunciáis, pues eso, que os anunciáis y hay gente que lleva 10, 20 años. También me lleva 20 años. Instalaciones del jamón lo mismo. Hay un montón de negocios. Man también no sé cuántos años lleva con nosotros. Va de carte. Las temporadas de... Pues cuando vende gasolio, cala de facción y pellets. De invierno. De que empieza otoño, octubre, noviembre hasta marzo, abril. Mantiene medio año el anuncio con nosotros. O sea, hay un montón de... Y de vagas estuvo también muchos años hasta que cambió de no sé qué. O sea, que muchas gracias a toda la gente que os anunciáis y sobre todo gracias por hacerme el favor de no pasar el mal trao que es que a mí me cuesta mucho. Yo cuando entro a un negocio... Y además no sé cuándo me habláis en broma ni cuándo en serio. El otro día entré con el Eferro. Me llevo bien. Y no sé si lo decía en broma. ¿Quién le ha puesto el anuncio a este chaval? Y dije, pues no sé. Y vine yo aquí. ¿No vais a contar todos los cuatro del año? Me lo mantenemos de toda la vida. Si me lo dices en broma y lo vas a quitar por la crisis. ¿Me asustáis? ¿Me caís? Angustia, ansiedad. Ya, la gente no sabe esto. Voy a hacer más vídeos para el canal Asperger. Pero, bueno, yo creo que ya para anécdotas os he contado unas cuantas. Si me acuerdo ya os contaré más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like.